Bueno, ¿cómo están? Les voy a contar un poquito de Elan, de la marca. Esta es una marca que nace el año 1949. Nosotros la tomamos como representación en el 2014. Y a partir de 2017 tuvimos el primer Elan GT5 en Chile, que es un barco que surgió del Elan E5 y con un concepto más de crucero. La verdad que es un barco muy entretenido, con cantonera, con doble pala, con bien ancho en popa, con bulbo, con plomo. Laminado con infusión, con vacío, con resina de vinil éster, con todos los mamparos laminados al casco, con baupré, en este caso fijo. Es un barco un poquito distinto. Es un crossover de un barco para regata, obviamente regata crucero, y también para cruceriar, para la gente que le gusta cruceriar, pero cruceriar rápido, que no tenga compromiso de performance por el hecho de andar arriba de un crucero. Eso es básicamente Elan, es un barco y una marca que se dedica a la innovación, a hacer barcos entretenidos, barcos para explorar, para navegar en serio, para hacer cosas un poquito más osadas, por así decirlo. Es un barco que planea en popa, con más de 15, 16 nubos con asimétricos. Es otro concepto, un concepto donde uno dice, bueno, yo quiero ir a un barco rápido, cómodo, pero no quiero certificar performance. Eso es Elan, eso es lo que nos representa a nosotros también en Windmate, tener barcos de crucero, regata, divertidos, novedosos, innovadores, salir un poquito de la cosa crucero medio fome, sino que ir a una cosa ya más entretenida. Así que nos identificamos muchísimo con la marca, nos encanta, nos gusta mucho el Elan GT5, y esperamos que haya más Elan que se vendan en Chile en el futuro. Vienen cosas nuevas, viene el Elan GT6, así que esperamos poder contar con eso en Chile, y ir ampliando la flota de este tipo de barco y esta marca, que es muy especial y bastante diferente.